Están sus mercedes por fin Después de 4 mil No sé ni qué decir Porque ya se perdió Ese entusiasmo Perdió la vocalización Por no grabar videos Y pues aprovechando que estamos en cuarentena Y que no he subido videos como en casi Un millón, un millón de años Entonces pues decidí Volver a hacer un video de cocina Y digamos, ustedes dirán Iván, usted por qué está tan elegante De hecho nadie me ha preguntado eso Pero pues es el truco Bueno, si estoy tan elegante Primero es porque voy a sacar la basura Y pues obvio, ¿no? Y pues segundo porque hoy por fin volvemos con La cocina de Iván Así que pues Antes de seguir con el video Las quiero presentar la nueva mascota Esta sí es mascota definitiva Del Canadá A no ser de que se muera Así que pues ya serás nuestro Esta hermosura es un pez beta Esta es la mascota del canal Se llama Jeffrey Mírenlo Tan hermoso Tan hermoso Se puso contento Porque ustedes lo están viendo Él es Jeffrey Bienvenido al canal Muchacho Usted es la nueva mascota Bueno Sigamos Con el video de cocina Bueno muchachos Ustedes ya verán Que aquí Aquí abajito Dicen que pues vamos a grabar Algo de comer Obviamente Pero saben que vamos a hacer Entonces Vamos a hacer unas arepas Para pasar la cuarentena Pero unas arepas chinguitas O como ustedes le quieran decir Bocadillos Como sea Bueno Lo que vamos a utilizar para esto Será un poco de carne molida Acá tengo demasiada No vamos a utilizar tanta Yo digo pues unas salchichas O si tienen más Utilicen todas las que tengan Por preferencia Las que ustedes quieran En este caso Yo utilizarán O sea Aunque no vale Quedan más Queso El queso Si es importante Una taja de queso Pues utilicen queso tajado Según las Los que vayan a hacer Cuántas arepas van a hacer Eh Arepas por supuesto Yo voy a hacer cuatro En el portal A marcar arepas Pero pues si son de estas arepitas De estas arepas Que pues ven así Un paquete de papita Eh Voy a utilizar un poco de paprika Sal Al gusto Sal cualquiera Eh Y Para poder cocinar En mi cuarto Voy a utilizar este Bueno yo ya lo tengo precalentado Así que pues vamos a utilizar Se me olvidó Un poquito de aceite De oliva O de girasol El que ustedes prefieran Pero en este caso Yo voy a utilizar de oliva Damos un poquito Así Sin miedo Sin miedo Vamos a echarle Porque lo que vamos a hacer Es dorar nuestras arepas Yo voy a aprovechar Y Voy A que todo Se llene de Pues ya si Ya teniendo las arepas Vamos a ir poniéndolas Una por una Voy a poner acá una Esto se demora un poquito Creo que me va a tocar Que une un poquito Más intensiva Así que pues La mandamos otra En su caso Estas son arepas medianas En su caso Caben Caben todas Haganle En mi caso Nomás caben tres Así que bueno Ya teniéndolas ahí Le vamos a echar Un poquito de sal Por esta parte Sal al gusto Como ustedes prefieran Yo prefiero poca Porque si queda muy sal Ya pierde Su sabor Bueno Ahora Vamos a utilizar Paprika Muy poquito Esto es Chile dulce Molido Y salecita Cualquiera Si quieren Sal marina Sal de cualquiera Entonces Lo que vamos a hacer Es que ya tenemos Nuestra carnecita Acá Vamos a sacar Un poquito Así que pues Ustedes van a ver Magia de la adición Bueno Yo ya me había Lado las manos Previamente Pero pues Me había cortado Esta mano Así que pues Me toca así Bueno Ahora le vamos a echar Un poquito de sal Sin miedo Sin miedo Échale sal Sin miedo Que eso Hay que echarle A ver Así le vamos a echar Un poquito Vamos a echar así Y pues Vamos a empezar A mezclar Todo Ya después De haberlo mezclado Bien Que se haya Integrado bien A la carne Vamos a dejarlo Acá En forma de bolita Vamos a poner Una bolita Y lo vamos a dejar Acá Descansando Ahora Vamos a ver Las arepas Bueno Ahora vamos a ver Que tan doradas Están por este lado Si tengo guantes De la barra losa Pero pues No habían más No puedo salir A ningún lado Si no hubiera Comprado de nitribio Pero pues Vamos a mirar Y todavía les hace falta De hecho a mí me gustan Tostaitas Como esta Vamos a dejarla así A esta también Vamos a darle la vuelta Y esta y esta por último La dejamos bien acá Hacemos lo mismo Que ya les había dicho Aplicamos sal Por este lado Este lado No tenía sal Y que vamos a esperar Que se dore bien Y ya seguimos Y ya seguimos Con el siguiente paso Ya que estén bien doraditas Por ambos lados Lo que vamos a hacer Será pasarla A este platico Donde dejaremos Que escurra su aceite Que haya quedado En exceso La dejamos ahí Y metemos La última arepa Que quedó Así que acá ya Ustedes saben el proceso Así que voy a omitir Y habiéndole quitado La envoltura A esta salchicha Lo que vamos a hacer Es cortarla En pierna Y el que estén doradas Las salchichas Pues las sacamos Y las dejamos Afuerita Mientras la arepa Termina de estar Ahora Ya teniendo Esta carnecita acá Lo que vamos a hacer Es intentarlo Hacer con la forma De la arepa Pero más grande Teniendo en cuenta De que cuando la metamos acá Esto se va a enchiquitar Y pues va a quedar Con el mismo Con el mismo tamaño Que el de la arepa Lo que vamos a hacer Cociéndolas así Lo que vamos a hacer Ahora Es dejarlas Cinco minutos Por cada lado Dependiendo El calor Que tenga Su paila En este momento Esto está sonando Delicioso Está sonando muy duro Y eso significa Que la paila Está Está Con harta calor Y la carne Y la carne Pues obviamente Se está cocinando Cinco minutos Dependiendo El calor Por ambos lados Si le quieren Con jugo Déjenlo Más o menos Tres minutos Por cada lado Que es lo que voy a hacer yo Algo que se me olvidó decir Es que si ustedes Quieren que el cubo De la carne Se mantenga No hagan esto No lo empiecen A oprimir así Porque si no El cubo de la carne Va a salir En el caso De que se hagan Pedazos huesos Acá Ya vamos Ya casi Yo quiero que se forme Una pequeña costrica Por ambos lados Así Pequeñas costricas Y ya Y ahora pues Ya apague la paila Pero pues Vamos a pasar La carne A otro lugar La carne La vamos a dejar Reposar Mínimo cinco minutos Para que sus jugos Vuelvan a estar Quietos Porque ahorita Todos sus jugos Están como locos Ya con toda esta Rica grasita Que quedó aquí En el fondo Voy a coger Las arepas Las voy a poner Con su trozo De carne Y encima De este Le voy a colocar Uno de queso El queso Se va Lo dejamos ya A fuego lento Juego bajito Encima de esto Vamos a aprovechar Vamos a poner Unas Dos Tres Vamos a poner Cuatro Salchichas Porque no tengo Calcio Pero pues Ustedes tienen A propósito Haz como ustedes quieran Eso mismo Eso mismo Con todos Ya teniéndolas Todas Al final Me tocó rendir Un poquito Porque no alcanzó El queso Ni las salchichas Como tenía planeado Ponemos una tapa Y a fuego lento Y a fuego lento Lo más bajito Que puedan Lo dejan acá Para que Se vaya Se gratine El queso Y las salchichas Se unan al queso Y quede muy bien Nos vemos en cinco minutos Por delición Bueno Ya se gratinó Bien En ver el quesito Ahí Pero pues Si ustedes tienen Un horno Con gratinador Pues utilicelo Hermano Que se queme Ese quesito Un poquito Que eso Es delicioso Ahora Lo que vamos a hacer Es poner Una arepa Acá Y encima De esa arepa Ponemos Esta otra Arepa Ups Creo que no está Poniendo el montaje Bueno Ahora sí De encima De esa arepa Ponemos otra arepa Y acá Encima de esa arepa Otra arepa Imagínese hermano La intentamos Para que no se nos caiga Pagamos la paella Pintamos así Y Esta La ponemos al revés Para que nos quede Así Justamente ahora Esta Monstruosidad Se vea así de hermosa Se ve Si o no A poco Que no Así Es que No grabar ríos Me afecta Si me entienden Mi ojaulario A poco Que si o no Se les antoja Uff Que delicioso Todas esas capas Creo que es la hora De degustar Esto que se me está Cayendo Esta deliciosa A ver Cuál es el veredito Final A ver No es porque Lo haya cocinado Ni nada Pero quedó muy rico No es que tenga hambre Perdón Pero quedó muy rico Se lo recomiendo 100% Espero Que me manden Sus fotos Haciendo esto Por favor Háganlo Me envían una fotico Ahí en el Instagram Y yo les agradeceré El resto Hasta la publicaré En donde sea Y ya aparecerán Su foto En el final del video Si ya sé Que parezco un youtuber famoso Y no lo soy Si lo sé Pero me gustaría Que lo hicieran Muchas gracias Muchachos Me despido Y hasta la próxima Bye bye